Gracias por ver el video. Ahorita vamos a ver cómo la ejercen al momento de andar de novios. ¿Sí? Si me ayudan con la siguiente. La que sigue, por favor. Vamos a ver cuáles son las características. Cómo saber cuándo es violencia y cuándo no. ¿Sí? Una, es porque algo que están haciendo o están dejando de hacer. Es por acción o omisión que lleve la intención de tener el control y el poder de la situación. Esa es una de sus principales características. Es psicológico. Es psicológico. Sí, principalmente. Y la última que a veces no nos da... ...de su libertad. Entonces, no nada más es un acto violento. Ah, ya. Ya, de hecho. ¿Les queda clara? La que sigue, por favor. ¿Qué la genera? ¿Por qué existe esa violencia? Una, como les decía la ponente que estuvo anterior, por cuestiones de género. Porque son raíces culturales, donde nos dice qué se espera de un hombre, qué se espera de una mujer. Entonces, muchas veces se nos enseña como sociedad a tolerar esa violencia. La que la aprendemos a ver en casa. Y la última que es, ¿por qué existe? ¿Puedo tener el poder? Voy a someter. ¿Sí? ¿Con una amistad o no? Primero, sin ese maltrato donde verbalmente yo te estoy imponiendo, sino de alguna manera es una resolución pacífica donde llegan a una negociación. La siguiente. Y el amor sin violencia, pues es el que nos merecemos todas y todos. ¿Sí? Es el que tener derecho a disfrutar del amor, a poder elegir a la persona con quien quiero estar sin recibir ningún maltrato. Cuando tengo el derecho de vivir un noviazgo sin miedo, sin violencia y tengo el derecho a cambiar de esa situación si no me enojo. Y no tiene nada que ver. El enojo es un sentimiento. Es un sentimiento. Todos ustedes, todos los traemos para su mano izquierda, por favor. Su mano izquierda, su mano izquierda. Les voy a hacer estas preguntas y quiero que pongan mucha atención. Y ustedes, no, no quiero que respondan. YouTube o e-mail. Sean honestos, a ver. ¿Quién haces en pantalla? ¿Tienes amigos por todo el mundo con los que chateas siempre que puedes? ¿Sí? Voy a hablar con mi amigo que está allá en Japón. Allá en España. Uy, sí. Más caro del mercado. Tienes que navegar a toda velocidad por la... Porque yo quiero todo contigo. Levanta la mano. ¿No realizas videoconferencias con tus amigos? Levanta la mano. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién no tiene una videoconferencia? ¿No? Vamos a definirlo como un lapso de tiempo que termina una época. ¿Sí? Y esa época, voy a decir, pues, como generación. ¿No? ¿Han escuchado de la generación de los ochentas? De los noventa. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, ustedes cuando salgan van a tener una generación, ¿no? A ver, ¿quiénes son del primer semestre? ¿Ok? ¿Y los demás que hay de quinto? ¿Sí? ¿Han los de quinto? ¿Han los de Troya? Todo el mundo pide ese. ¿Por qué les gusta Caballo de Troya? ¿Ok? Caballo de Troya. Este software para no leer y hacerlo lo más claro posible. ¿Sí? Son archivos ejecutables que se introducen en tu computadora. Cuando tú estás descargando alguna canción, música, algún libro. Que no creo que descarguen tantos libros, pero bueno. Dice que sí. Ok. Cuando estás descargando algo en tu máquina, a veces se vienen algunos fragmentos de archivos. ¿Sí? Que se introducen en tu computadora. ¿En su computadora? Sí. Más de alguno de ustedes, ¿no? Y a veces no hay cuenta de eso, que esté subiendo algún video para ridiculizarlo. Típico que de pronto grabas alguna pelea o algún acto ridículo de tu compañero y lo subes para que todo el mundo se entere. ¿Sí? De entrada, pues esto no es nada ético ni nada honorable. ¿Sí? Que estés aprovechándote de otra persona.